Los astronautas Jing Haipeng y Chengdong llevarán a cabo la misión de Shenzhou 11. Echemos un vistazo a sus perfiles profesionales. Nacido en 1966, Jing Haipeng fue parte del primer grupo de astronautas en 1998. Esta es la tercera vez que el comandante de la misión ha viajado al espacio, habiendo participado con anterioridad en las misiones Shenzhou 7 en 2008 y Shenzhou 9 en 2012. El otro miembro de la tripulación, Chengdong, es un expiloto de combate. Fue en 2010 cuando se unió al programa de entrenamiento de astronautas. Tras seis años de fuerte entrenamiento, a sus 38 años ha realizado su primera misión al espacio.